Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien. También vamos a esperar unos dos minutitos. Creo que ya estamos un buen número de participantes ya conectados. Solamente quiero que corroboren que pueden participar a través de la cámara, los que pueden, y también por micrófono. Ya que, como ustedes saben, ante todo la participación que vamos a tener dentro de esta pequeña sesión que vamos a tener. Por favor, ¿me confirman ahí? ¿Catherine Michelle? ¿Sí? Sí, buenas tardes. Ok. Gracias, Enrique, por acá. Sí, buenas tardes, licenciado. Confirmo. Ok, gracias. David Aguirre. Sí, confirmo. Buenas tardes. Ok. José Sánchez, se conecta por acá. Buenas tardes, presenta. Ok. Rosa Concepción. Creo que no. Bueno, Yesenia Arely. Ah, Yesenia Arely dice que solo por chat puede ahorita. Ok, muy bien. Eh, Ivonne Luna. Hola, presente. Eh, solamente informar de que ando lo que es en calle. Ok, no hay problema, no hay problema. Eh, Luis Estrada. Ok, Karina. Buenas tardes, por acá estamos. Ok, gracias. Eh, José Enriquez. Presente. Ok. Juan Guerrero. Presente. Ok, gracias. Manuel Reyes. Presente. Ok, Guillermo Vázquez. Presente. Gracias. Eh, René Rivas. Presente. María Alfaro. Presente. Núria Renderos. Presente. Ok. Y, ah, Aidea de Barraza, perdón. Ok. Creo que nos contestó por ahí. Salvador Girón. Presente. Ok, muy bien. Bueno, también tenemos Angélica Marcela, creo, por ahí. Se va conectando. Eh, me voy a ir presentando de una sola vez, ¿verdad? Para ir comenzando a trabajar lo que es, eh, el día de hoy, nuestro, nuestra primera sesión. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la presentación? Sí, se ve. Sí, se puede ver. Ok, muy bien. Sí, se puede ver. Bueno, eh, nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Mauricio del Dame González. Eh, soy técnico en Ingeniería de Sistemas Informáticos y actualmente llevo la carrera de licenciatura en Informática Educativa en la Universidad de El Salvador. Eh, he trabajado ya con algunas empresas que, como ustedes saben, existen muchas hoy en día que trabajan a lo largo y ancho del país con capacitaciones, eh, tanto presenciales como en línea, ¿verdad? No sé si esta es su primera experiencia virtual. Si no me confirman por ahí en el chat, ¿verdad? Voy a estar pendiente. Eh, como formación académica para más o menos, que ustedes tengan buena idea, pues, eh, soy profesional de informática desde 1999. Eh, he llevado las capacitaciones de didáctica y evaluación, que son las que nos piden para que nosotros podamos capacitarlos a ustedes, ¿verdad? Sin eso, nosotros no podríamos estar acá. Pues, por ahí estoy en inglés básico, mejorándolo, trabajando en eso. Y también he trabajado en soporte técnico para algunas empresas, ¿verdad? Eso para que más o menos, eh, me vayan conociendo. Vamos entonces, eh, a comenzar, ¿verdad? Con lo que sería la sesión número uno. Bienvenidos, como les digo. Eh, es un placer para mí, pues, poder estar trabajando con ustedes. Gracias a ustedes y espero que de su participación para que esta, eh, eh, esta experiencia, pues, les sea de mucho agrado. Gracias, Salvador. Qué bueno que esta es su segunda experiencia. Katherine, veo que también, ¿verdad? Excelente. Esto nos ayuda bastante porque ustedes saben que lo importante aquí es la participación. Y las preguntas, ¿verdad? Acuérdense que lo importante para nosotros es que ustedes trabajen en la plataforma. Pero también, eh, si hay alguna duda de lo que ustedes ven dentro de su, eh, plataforma, pues, también podamos nosotros acá, eh, resolverla, ¿verdad? Entonces, en la sesión número uno, el objetivo de la lección, ustedes ya lo podrán haber visto en la plataforma, es que ustedes al final logren comprender y puedan utilizar la función sí, para evaluar una condición, sea esta falsa o verdadera. No sé si alguno de ustedes ya comenzó a revisar la plataforma, ¿verdad? Por ahí en el chat me pueden ir escribiendo, ¿verdad? Si ya, si ya empezaron a revisar el material. ¿Alguien por ahí que me participe? Ok. Grecia. Ok. Muy bien, no se preocupen. Acuérdense que ustedes tienen, Recuerden, recuérdense que tenemos a partir de hoy, ¿verdad? Dieciséis días en los que yo los voy a estar asistiendo para sus dudas. Y ustedes tienen que ir, eh, revisando el material. Ustedes lo pueden hacer, ya sea, eh, por su propia cuenta, iniciando desde hoy, ¿verdad? Y entrando a las sesiones, que estas son para asistencia. Muy bien. Excelente, Salvador, Katherine. Gracias ahí por sus comentarios. Los invito a que ya vayan ingresando. Nada más adelantito, pues les voy a mostrar lo que es la plataforma, aunque ya tuvieron su inducción. Muy bien. Entonces ese era el objetivo. Entonces a continuación, lo que vamos a revisar es la función sí. ¿Qué es la función sí? La función sí es parte del grupo de funciones lógicas. Escuchen bien. ¿Sí? La función sí viene de las funciones lógicas. Nos permite evaluar una condición para determinar si esta es falsa o es verdadera. La función sí, como lo dice el enunciado, nos sirve a nosotros de mucha ayuda a la hora de hacer ciertas consideraciones a nuestras hojas de cálculo. O sea, sean estas etiquetas, sean estas algún cierto criterio que vamos a evaluar, etcétera. Y en base a eso obtener nuestra, nuestra respuesta lógica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla y queremos considerar cuántas personas son, están dentro de un rango de edad, lo podemos hacer usando la función sí. ¿Verdad? Eso nos va a ayudar a nosotros a realizar, a encontrar y realizar ciertos criterios, que eso lo vamos a ver en el ejemplo. Veamos acá la pequeña explicación de lo que nos pide la función sí. Y es que la función sí viene acompañada de una prueba lógica. Es decir, la expresión que me va a generar a mí, si lo que yo estoy evaluando puede ser falso o puede ser verdadero. Por ejemplo, les decía, si tengo la celda A7 con el valor 15 y en la siguiente celda de 7, quiero evaluar si el valor que está acá es menor o mayor a un valor. Entonces yo lo puedo hacer a través de la prueba lógica. ¿Verdad? Luego de que nosotros hemos colocado la expresión lógica, vamos a colocar un valor si lo que la prueba lógica me arroja es verdadera. Siempre va a ser la primera, el primer criterio después de la prueba lógica va a ser el valor verdadero. ¿Sí? Entonces, si la prueba lógica es verdadera, entonces, ¿Qué queremos que nos muestre la función? Puede ser una etiqueta, puede ser un mensaje o inclusive puede ser alguna celda o alguna operación. Luego, separamos eso con un punto y coma y podemos ver el valor si es falso. ¿Qué va a poner la función? Si la prueba lógica es falso. Entonces, el valor que devolverá estará después de el valor de si es verdadero. Ahorita tal vez me van a, no me lo van a entender porque no lo estamos viendo el ejemplo, pero cuando ya veamos el ejemplo, ustedes comprenderán esta parte. Todo este, este material y esta información está tomada de la plataforma, ¿Verdad? Así que no se preocupen de que, de que esto pueda ser un contenido distinto al que se encuentra en la plataforma. ¿Sí? Entonces, tenemos tres parámetros los que van a recibir la función sí. La prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Muy bien, veamos acá en el chat, creo que. Ok, Manuel Reyes, ya pudo acceder a la plataforma. Ok, vamos en el contenido 1.0 para los que están ahí acompañándome desde la plataforma. Bien, veamos el ejemplo que se nos presenta. Muy bien. Sí. Por acá, no sé si Rosa, Karina o Guillermo, eh, logran ver el ejemplo. Me confirman. Sí. Ok, ahí los demás, cualquier duda o si pasa algo, ¿Verdad? Eh, me confirman. Muy bien. Tenemos esta tabla muy sencilla. Vean, tenemos lo que es la columna nombre. Tenemos lo que es la calificación y tenemos esta etiqueta, esta columna de etiquetas que nos muestra un resultado. Si ustedes notan, ¿Verdad? Existen diferentes calificaciones y están tomadas dentro de un valor diferente al que en El Salvador se rige. Acuérdense que para acá nuestro país toma de cero, ¿Verdad? A, a diez. Entonces, como un valor, como valores, como valores notables para, para nuestras materias. Entonces, en este caso es de cero a cien. Bien. Entonces, en la parte de la barra de fórmulas, si ustedes alcanzan a visualizar por acá, ¿Verdad? En la celda C2 tenemos esta función. Recuérdense que toda operación que vayamos a realizar en Excel, en las celdas, deben iniciar con qué signo. A ver. Con el igual. Con igual. Igual. Muy bien, muy bien. Con el signo igual. Gracias, Manuel. Compañeros. Bueno, entonces, luego de que colocamos el signo igual, entonces colocamos el nombre de la función. En este caso, la función que estamos viendo es la función sí. Colocamos sí y abrimos paréntesis. Vean que cuando lo empecemos a ver en Excel, ustedes se van a dar cuenta que Excel le va a ir ayudando. Presenta una serie de información para que usted sepa qué o cómo va el orden de lo que vimos anteriormente, que era la prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Entonces, veamos lo que dice nuestra prueba lógica. Dice, vamos a evaluar B, B2, donde está la calificación y le decimos B2 sea mayor o igual a 60. Bueno, este criterio puede variar, ¿verdad? 60 es el 6 para nosotros, ¿verdad? Pero en algunas instituciones la nota mínima, ¿cuánto es? 6. 6, ¿verdad? Entonces, vamos a ocupar el criterio acá, diciéndole que si lo que está en B2 es mayor o igual, escúchese bien, o igual que 60, ¿qué es lo que va a hacer acá? Me va a escribir esto, ¿verdad? ¿Sí? Esto que está acá, lo primerito que está acá, que está entre comillas dobles, la palabra aprobado. Si esta prueba lógica fuese falsa, entonces me va a escribir esto que está después de esta coma. ¿Sí? No sé si se ha entendido hasta acá. ¿Si hay alguna pregunta? Licenciado, una consulta con respecto a nosotros, abrimos el paréntesis. Correcto. Entonces, después ponemos el número de la columna que es la B. Colocamos la B y el número que acompaña a esa celda. La celda. Sí, correcto. Después nosotros ponemos el signo mayor o igual. Mayor. Correcto. Igual. Sí. Y poniendo el condicional, digamos, 6 o 60 en este caso. Correcto. Y de ahí cerramos con las comas. No, ahí no se cierran comillas. Después de la prueba lógica, separamos con un punto y coma. No sé por qué acá aparece con coma, pero es punto y coma. Y de ahí aprobado o reprobado. Y eso sí debe de ir entre comillas. Correcto. Pero si lo pusiera yo en minúscula, no me saldría diferente. O sea, muy buena pregunta. Ahí en el ejemplo, como ustedes lo pueden ver, la palabra aprobado y reprobado está en mayúscula. Pero si usted lo pone en minúscula todo, obviamente eso siempre va a aparecer según como usted lo coloque ahí. Sí. No sé si contesté su pregunta. Sí, sí, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Grecia, por su participación. Verdad, no sé si hay alguna otra duda acá. Recuérdese, si aprobado usted lo escribe todo en minúscula, pues en la columna va a aparecer en minúscula. Pero como en este caso, nuestro texto lo han puesto en mayúscula, pues obviamente todo el texto va a aparecer en mayúscula. ¿Preguntas? No hay alguna otra pregunta. Vamos a continuar entonces por acá. Veamos acá en el chat, me pareció todo claro. Muy bien, excelente. ¿Verdad? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Dígame. Este, esta función está para la celda B2, ¿verdad? Para que me sea lo mismo en las demás, solo arrastro para abajo, así como normalmente se hace, o en cada celda hay que ir poniendo eso. Correcto, exacto. Gracias, Rosa, por su participación. Y es que si nosotros, recuérdese que Excel lo que trata es de que nosotros hagamos las cosas mucho más rápido. Y al ser, al hacer las cosas más rápidas, pues somos más eficientes, ¿verdad? Y como recuérdese que en nuestro trabajo nosotros debemos de ser eficientes. Entonces, esto no lo vamos a hacer uno por uno. Lo vamos a hacer en una sola celda y luego hacemos el procedimiento de arrastre para que la fórmula se copie en todas las celdas inferiores a esta. ¿Para qué? Para que se aplique en la misma función en las que, en las que nosotros queremos que se, que se aplique, ¿verdad? No sé si despejé su duda. Sí, sí, está bien. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Yo le he deseado una consulta. En este caso, aprobada corresponde a verdadero y reprobada corresponde a falso. No, correcto. Así es. Recuérdese de que, como lo decíamos anteriormente, B2 mayor o igual a 60, esa es la prueba lógica que debe de cumplirse o no. Si se cumple el primer apartado después de la prueba lógica, en este caso son las comillas con el aprobado, ese es donde lo que va a escribir si la prueba lógica es verdadera. Pero si fuese falsa, entonces sería la siguiente, la siguiente opción después de aprobado. Así como usted lo dijo es, ¿verdad? Aprobado, reprobado, verdadero o falso. Ok. ¿Sí? Le damos acá en el chat. Hay alguna. Ok. Muy bien. Gracias, José. Sí. No sé si hay alguien más por ahí. ¿Ten alguna duda hasta acá? Lo vamos a hacer. No se preocupen. Lo vamos a demostrar porque ahí se ve bonito en la, en la imagen, ¿verdad? Pero lo tenemos que demostrar. Veamos acá. Ok. Gracias, Yesenia. Se ha entendido, ¿verdad? Esto, esto, veanlo. Ahorita este es el tema más fácil con respecto a la, a la función CIA, esta prueba lógica. Viene una más adelante, que es el tema cuatro, creo, o tres. Pero ya vemos, eh, una variación de este sí, ¿verdad? Muy bien. Voy a pasar a mi Excel que tengo acá preparado, ¿sí? Y me confirman ustedes si visualizan mi Excel. ¿Se logra ver mi pantalla de Excel? No, aún, buenas tardes. No, aún vemos la diapositiva. Ok, entonces, vamos a ver. No se puede ver. Solo la diapositiva. Ok, ahorita me estoy cambiando. Gracias, muy amable. ¿Me confirman? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias. Gracias. Eh, si ustedes se fijan, eh, tenemos el mismo, eh, la misma plantilla de la presentación, ¿sí? Tenemos los nombres, tenemos las calificaciones y tenemos resultados, que en este caso sería como, como en lugar de darle la nota al padre de familia, decirle a su hijo está aprobado o su hijo reprobó, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos establecer con esta tablita. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Por ahí escuché a alguien. No, licenciado. Ok, muy bien. Ok, seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo que hemos visto en la teoría. Lo primero que vamos a hacer es colocar el signo igual, ¿verdad? Para decirle a Excel de que lo que vamos a realizar tiene que ejecutar una, ya sea una función o una operación. Entonces vamos a invocar, en este caso, Yo lo tengo ahorita en inglés, van a disculpar, voy a hacer el cambio Eh, para la próxima sesión, ¿sí? Pero la función if Es sí. Ok. No se vayan a confundir. Si ustedes su computadora, su Excel lo tienen en español, la palabra que van a colocar ahí es sí. Ok. Ahora bien, dice por acá, test, logical test. O sea, la prueba lógica. ¿Y qué es lo que yo quiero acá? Voy a evaluar, ¿Sí? La celda que contiene la calificación, que en este caso es B2, la puedo escribir o puedo darle un clic, ¿verdad? Esto ustedes ya lo, ya lo manejen. ¿Sí? Entonces, le voy a decir, oiga, Excel, dígame si B2 es mayor o igual que 70. Yo voy a hacer una variación del ejemplo que vemos en la presentación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo ahí que la celda B2 me la evalúe si es mayor o igual a 70. ¿Ok? Ya está mi prueba lógica. Ahora puedo pasar a la siguiente. Pongo punto y coma. Mira. Ahora me aparece aquí en negrita donde dice Value is true. Que quiere decir el valor si es verdadero. Entonces, yo le voy a decir acá aprobado. ¿Sí? Cierro comillas y hoy vuelvo a poner punto y coma. ¿Sí? Y ahora es el valor si es falso. ¿Cuál va a ser el valor si es falso? Ah. Entonces es reprobado. Muy bien. Y aquí lo mágico, lo, lo, lo que falta acá es cerrar nuestro paréntesis. ¿Verdad? Para que Excel detecte que es la función sí y pueda realizar la, la operación que corresponde. En este caso damos Enter y si ustedes se fijan en el, en la columna de resultado para Karen aparece que ella está aprobada. No sé si hay alguna duda con respecto a la función. Voy a escribirla por acá para que ustedes la vean. esa misma función que ustedes están viendo ahí yo porque lo tengo en inglés pero ustedes lo van, si lo tienen en español van a escribir sí. Por acá tenemos acá aún no ok no ninguna muy bien. Veamos acá alguien tiene alguna pregunta con respecto a esta función. ¿Verdad? licenciado si yo vengo y copio este la columna de resultado donde acabo de hacer en la celda le doy copiar en las demás celdas hacia abajo automáticamente estas me van a dar lo mismo. le van a dar lo mismo dependiendo de la celda porque cuando nos recuerden que cuando nosotros hacemos un arrastre lo voy a hacer acá a la siguiente fila dice aprobado pero no dice aprobado por B2 vea aquí es B2 si yo le doy F2 aquí ya no es B2 sino que es B3 si o sea que el arrastre como usted lo dice gracias me va a servir dependiendo dependiendo del valor que tenga la columna que estoy evaluando en este caso del lado izquierdo por ejemplo para Karen y Laura están aprobadas porque tienen más de 70 pero Mauricio y Norberto como tienen menos de 70 están reprobados si muy buena pregunta si al hacer el arrastre recuérdense que esto lo vieron si ya lo habían visto en Excel básico al arrastrar una fórmula una función eh la celda que estamos tomando se va a ir moviendo se va a ir moviendo se va a ir moviendo de acuerdo al arrastre cuando usted realice la arrastra hacia abajo ¿verdad? como en este caso nosotros lo hicimos algunos no cumplen con el valor de 70 como mínimo entonces por ende la etiqueta que les pone es reprobado ¿sí? no sé si contesté su pregunta creo que fue Karina sí licenciado gracias ah perdón gracias o sea ok no sé si existe alguna duda por acá veamos acá en el chat ok muy bien recuérdese ¿verdad? que si está en inglés su office si su Excel está en inglés obviamente usted va a usar if pero si usted lo tiene en español pues obviamente va a usar sí ok ¿no hay más preguntas acá? me confirma si no hay más preguntas ok fíjense que también nosotros podemos invocar lo que es la la inserción de fórmula a través de esta ventana sí que es la que se conoce como argumentos de funciones sí si usted no quiere escribir la función voy a borrar esto sí lo voy a borrar todo ok si usted no lo quiere hacer así como lo estaba haciendo hace un momento sí usted puede llamar a este asistente sí eso sí que aquí usted tiene que buscar la función primero sí al encontrar la función usted le puede dar doble clic ok y le va a aparecer esta ventanita sí y vamos a hacer lo mismo vean la prueba lógica sería b2 b2 verdad mayor o igual que 70 sí y vea que aquí me dice que b2 sí es mayor o igual a 70 sí o sea desde ya me está diciendo que el valor o el resultado que me va a dar de esta de este registro en este caso de Karen es verdadero y qué le voy a poner si es verdadero ah y aprobado sí vamos a poner entre comillas aprobado y que si no reprobado ok si le damos ok acá se inserta igual la función que hemos creado sí si ustedes lo quieren hacer desde acá no hay ningún problema solo recuérdense que deben de buscar lo que es la función sí ok para que ustedes eh lo puedan eh lo puedan hacer de más de mucho más fácil acá si lo quieren buscar por categoría dice logical o sea lógica y aquí está la función sí ok realizamos el arrastre verdad como lo decía la compañera Grecia y tenemos automáticamente ya nuestros resultados recuerden que cuando estamos trabajando también con funciones sucede que si yo modifico un valor de la tabla o de la de la columna perdón a la cual yo estoy evaluando automáticamente la función que se ve afectada también va a modificarse por ejemplo si aquí le pongo 68 68 a Rosario me equivoqué y le puse en lugar de del 68 le puse 71 y quiero corroborar entonces ella estaba aprobada pero al cambiarle acá el valor ella pasa a los a la columna por decirlo así de los reprobados sí es muy consistente recuérdese es muy consistente tener claro la ubicación de la función sí el nombre de la función abrimos paréntesis primero va la prueba lógica luego lo separamos con un punto y coma y luego entre comillas va el valor si es verdadero sí luego separamos con punto y coma y abrimos comillas y ponemos en este caso reprobado si es falso ¿verdad? no sé si hay alguna duda en el chat no muy bien preguntas acá creo que eso se ha quedado bastante claro ¿verdad? muy bien entonces en la plataforma ¿verdad? ustedes tienen voy a pasar a la plataforma en este momento un segundo ok acá está lo que hemos estado viendo ¿verdad? sí esto ustedes lo encuentran ahí en su plataforma léanlo ¿verdad? eh revisen el video que se encuentra acá también de la función sí ¿verdad? acá si ustedes no tienen para que ustedes no se vayan a atrasar pueden descargar el archivo que se encuentra acá para que ustedes puedan trabajar esto que está en el video ¿sí? yo voy a explicar eh lo que es el eh en este caso el de promedio ¿sí? y ustedes lo van a terminar yo solamente voy a hacer la primera línea ¿verdad? de este ejemplo y ustedes van a terminar de realizarlo el del listado de edades ¿ok? recuérdense que aquí se trata de que ustedes eh puedan practicar lo más que se pueda para que puedan poner en práctica eh lo que nosotros les estamos eh proveyendo ¿verdad? entonces vamos a regresar a Excel y por acá tenemos la primera vea tenemos esta tabla ¿sí? en la cual tenemos eh una columna nota 1 una columna nota 2 una columna nota 3 y se obtiene acá un promedio esto ustedes ya lo saben realizar ¿verdad? por ahí si alguien me puede ayudar ¿cómo sacamos este esta columna? alguien que me ayude por favor alguien que me colabore ahí ¿cómo sacamos esta columna estos valores para recordar un poco multiplicando multiplicando c5 por el 35 por ciento correcto muchas gracias Manuel Manuel ¿verdad? correcto ok vamos a multiplicar la celda c5 ¿verdad? que es contiene el valor de la nota 1 por el 35 por cien ¿sí? pues obviamente esto vamos a obtener un valor decimal ¿verdad? que lo vamos a utilizar a la hora de obtener también el promedio para la nota 2 vamos a realizar lo mismo solo que este caso sería lo de la columna 2 multiplicado por el 40 por ciento y la nota 3 multiplicada por el 25 por cien al sumar estos tres valores obviamente obtenemos el cien por cien y para obtener el promedio final en esta columna ¿qué necesitamos hacer? ¿alguien? una suma exacto muy bien ahí solamente sumamos los resultados de los porcentajes en este caso sería D5 F5 y H5 ¿verdad? y ahí tenemos nosotros lo que es la el resultado muy bien entonces lo que nosotros necesitamos acá es crear una función que me permita decirle al alumno que ha aprobado o reprobado su materia ¿verdad? entonces ¿cómo lo vamos a iniciar? necesito que participen conmigo en este momento ¿qué vamos a hacer primero? primer paso jóvenes primer paso igual igual digitamos el signo igual correcto Grecia muy amable luego ¿qué hacemos ahora? función sí función sí en este caso como yo estoy en inglés ¿verdad? sería ir correcto muy bien siguiente paso abrimos paréntesis excelente Rosa gracias abrimos paréntesis y ¿qué es lo primero que vamos a colocar dentro del paréntesis? el valor el valor de la columna ok luego está aprobado entre comillas aquí nos falta algo nos falta la prueba lógica aquí le hemos dicho que I5 tiene un valor pero ¿qué necesitamos ahí para convertirlo a prueba lógica? ok mayor igual mayor que mayor igual correcto le vamos a poner mayor y vamos a ver la diferencia 62 mayor que 7 le vamos a poner ok entonces esto es la prueba la prueba lógica muy bien gracias ahora siguiente paso punto y coma punto y coma excelente gracias Bessy compañera ahora ¿qué hacemos? entre comillas el valor verdadero sería aprobado correcto vamos a poner valor verdadero como aprobado muy bien ¿qué sigue? siguiente paso punto y coma y luego entre paréntesis reprobado y cierra punto y coma y cierra excelente o comillas perdón primero comillas excelente entonces cerramos con comillas paréntesis y luego le damos enter entonces aquí nuestro estudiante estrella Juan Pérez este Juan Pérez famosísimo ¿verdad? Juan Pérez entonces por sus notas entonces por sus notas él está aprobado ¿estamos ahí? ¿estamos ahí? sí muy bien muy bien muy bien excelente entonces lo que usted va a hacer ahorita en este momento es que quiero que vaya a su plataforma ¿verdad? y me descargue esta este Excel que ya se lo mostré que está debajo del video para que usted pueda realizar su práctica esta es la práctica que aparece ahí en el video ¿sí? ya yo se lo avancé pero usted vuelva a ver el video acuérdese que aquí entre más retroalimente usted el conocimiento se le va a hacer mucho más fácil la comprensión ¿estamos? no sé si hay alguna duda con respecto a la fórmula recuérdese que en este momento estamos viendo solamente la función sí la función sí simple muy bien no hay preguntas luego de esa van a ver esta que está acá ¿vean? ¿sí? ese es el siguiente ejercicio del video ¿lo están viendo en este momento? ¿se logra ver en pantalla? sí se logra ver ok solo que en el Excel que ustedes van a descargar está en la misma página en la misma hoja perdón ¿sí? no hay ningún problema que lo hagan ahí entonces descárguense por favor lo que es el Excel y trabajemos ¿verdad? con este de promedio me gustaría saber si en este momento hay alguna duda ¿verdad? podemos resolver alguna pregunta con respecto a esto recuérdense que algunos procedimientos no los no los he no los he hecho paso a paso debido a que ustedes vienen de un Excel básico y esos procedimientos ustedes ya lo saben por ejemplo el de copiar una fórmula ¿verdad? el arrastre ¿verdad? el identificar una celda no sé si se recuerdan si vieron esta parte de la ventana del asistente de argumentos de función o no sé si lo vieron en el en el curso anterior ¿me confirman por favor? no, ahorita eso es para que ustedes lo practiquen quiero ver quien me preguntó Yesenia eso es para que ustedes lo practiquen para que lo vayan poniendo en práctica conmigo y si hay alguna duda para resolvérselos en este momento ¿verdad? ¿sí? solo quiero hacer una pequeña pregunta yo ¿verdad? con respecto a acá yo si ustedes se fijaron yo puse en la prueba lógica mayor que 7 alguien me podría decir ¿qué significa esa prueba lógica mayor que 7? yo creo que lo vieron también en Excel BAS perdón yo creo que básicamente pues de que si el el valor es igual a 7 no lo va a tomar en cuenta porque no no está el igual exacto exacto muy bien David ¿verdad? David sí ok muy bien también Yesenia me participó diciendo que tiene que ser más que 7 porque con 7 estaría reprobado comprobemos vamos a hacer aquí simulemos de que tiene 1.3 le vamos a poner 1.3 vaya vean acá si ustedes se fijan aquí me suma 7 exactamente entonces esto me dice acá de que cuando yo le estoy poniendo si no le pongo el igual estoy diciendo que tiene que ser más de 7 por ejemplo si le pongo 1.40 aquí entonces ahora sí ya está aprobado entonces hay que tener mucho cuidado con las pruebas lógicas porque las pruebas lógicas determinan si vamos a escribir algo o lo otro ¿verdad? para este caso para el sí simple porque más adelante vamos a ver que hay un if diferente ¿verdad? y en ese sí tenemos que tener mucho pero mucho cuidado entonces ojo con eso ¿verdad? entonces acá vamos a cambiarle para que lo apruebe con el con el mínimo ¿verdad? le vamos a poner mayor o igual que 7 para que no tengamos ningún problema con el con el estudiante porque si no ¿verdad? entonces hay que tener ahí muy 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 en cuenta la prueba lógica ¿ok? no sé si se entendió ahí con eso del menor cuando solo le ponemos menor o mayor si no le ponemos el igual el número que 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 continúe no lo va a incluir si no le ponemos el igual en cambio si le ponemos el signo igual estamos diciendo desde 7 en adelante ¿verdad? entonces ojo ahí ¿verdad? hay que tener mucho pero mucho cuidado con la prueba con la prueba lógica ¿preguntas? licenciado dígame tengo una pregunta estaba viendo en la plataforma que después que dice que tenemos que descargar el ejercicio sigue la parte del laboratorio correcto habría que hacerlo después de de hacer el ejemplo o o tenemos que esperar indicaciones suyas no gracias por la pregunta gracias fue ¿verdad? sí licenciado ok no no se preocupen en este caso ustedes tienen pueden tomar su tiempo ahorita pueden ver todo el contenido ver los videos las la parte de los quiz o laboratorios ustedes los pueden saltar hasta que se sientan preparados me voy a pasar en este momento me voy a ir a la plataforma me confirman si ven la si ven en este momento mi plataforma si lo vemos ok entonces estos íconos donde dice laboratorio 1 laboratorio 2 y 3 ustedes lo pueden contestar según su criterio por ejemplo usted va a ver el objetivo 1 ve todo el contenido todo lo que está ahí desde léalo ¿verdad? y luego ve el video con el ejemplo o con los ejemplos y ahí se le da a usted lo que es la opción de descargarse el archivo del video ¿verdad? realiza la práctica y luego usted puede venir fácilmente a desarrollar y a contestar las preguntas son creo que son tres o cuatro preguntitas y usted tiene todo el tiempo para poderlos contestar ahí no hay tiempo ¿verdad? y si se equivocó pues puede reintentar nuevamente contestar ahí hasta que usted se sienta satisfecho de que ha aprendido y ha entendido la pregunta ¿verdad? para usted sentirse satisfecho o satisfecho recuérdense de que aquí lo importante es que usted aprenda usted conozca y lo pueda hacer lo pueda llevar a la práctica Grecia bien comprendido licenciado ahora para las siguientes partes según lo que estaba viendo son lecciones diferentes ¿verdad? correcto esas las iríamos viendo conforme las clases correcto el día de hoy vamos a trabajar solo con el objetivo el 1.0 mañana vamos a trabajar con el 1.3 el miércoles con el 1.6 y el jueves con el 1.9 ¿sí? entonces ustedes váyanse de a poquito acuérdense que usted tiene que cumplir un número de horas ¿verdad? fuera de esta hora esta hora es para asistencia de ustedes ¿verdad? entonces también ahí estoy en el whatsapp ¿verdad? cualquier duda por ahí ya les compartieron no sé si ya todos se pudieron agregar ¿verdad? me confirman por ahí si todos se han podido agregar o han tenido algún inconveniente con el grupo de whatsapp el grupo de whatsapp este tiene que decir permítame tengo que decir excel int 0 1 1-2 pm 0 1 22 ¿sí? entonces para que se agreguen a ese a ese grupo y yo ahí lo voy a estar mensajeando unos 10 o 5 minutos antes de iniciar la la sesión ¿verdad? que vamos a estar teniendo de 1 a 2 de la tarde de lunes a jueves además de eso por ahí les voy a estar avisando cuando esta este video esté en youtube ¿verdad? para que ustedes lo puedan estar revisando si hay alguna duda si hay algún si ustedes quieren hacer algún repaso ¿verdad? eso lo van a tener disponible ahí ¿verdad? se les va a hacer se les va a hacer llegar por notificación eso si hay dudas sobre lo que es el ejercicio del promedio de notas trimestral y el del listado de edades perdón ustedes también me lo pueden hacer llegar a través del grupo de whatsapp le damos alguna pregunta por acá salvador tienen que haberles enviado un correo electrónico donde viene el enlace para esta para esta tutoría tienen que revisar por ahí que diga enlace de de grupo de whatsapp tiene que venir ahí mismo donde viene el enlace para esta para esta sesión de zoom ¿sí? revisen bien el correo que se les hizo llegar para que eh ustedes puedan incorporarse gracias ahí el el Alberto eh nos ha compartido el grupo de whatsapp ¿verdad? para que se puedan este incorporarse ¿verdad? eh al estar el video yo les confirmo ahí en el grupo de whatsapp para que ustedes puedan realizar eh la revisión correspondiente no sé si hay alguna pregunta si no sé si hay alguna pregunta o alguna duda por el momento no licenciado muy bien gracias eh Bessy Grecia Catherine hola hola ahorita todo bien gracias ok muy bien eh más adelante yo les voy a poder compartir por el whatsapp una pequeña guía práctica ¿verdad? ese es un un plus para ustedes si ustedes si ustedes lo quieren desarrollar ¿verdad? este o no ahí yo les voy a ir mandando por semana para que ustedes se entretengan ¿verdad? con eh pequeñas guías prácticas de estos temas que vamos a ver eh a lo largo de cada semana y eso con el fin de que ustedes practiquen ¿verdad? acuérdense que parte de lo de lo que es Excel es la práctica eh ustedes saben de que si uno practica constantemente lo que uno está estudiando es mucho más fácil que se le quede y va a llegar el momento en donde a usted le va a tocar eh trabajar con algún con alguno de estos elementos en su trabajo y pues le va a hacer la vida mucho más fácil ¿verdad? eh no sé si eh hay alguna otra cuestión alguna otra pregunta muy bien vamos a ver quienes estuvieron conectados ¿verdad? les voy a tomar una captura y quiero ver ok bueno no sé si quedó claro o haya quedado alguna duda ¿verdad? correcto José Sánchez gracias eh como el compañero hacía énfasis ¿verdad? yo les eh había comentado que eh el día jueves yo les voy a proveer a ustedes de una pequeña guía de lo visto en la semana para que ustedes para que ustedes puedan realizar algunas prácticas esto es adicional no está ni en la plataforma si hay alguna duda ustedes me la hacen llegar a través del whatsapp o a través del correo electrónico que va a estar dentro del documento pdf que le voy a hacer llegar ¿verdad? eh además de eso pues eh recuérdense que la calificación última la tiene la plataforma así que leanlo ejerciten ¿verdad? revisen la plataforma recuérdense que ustedes deben de cumplir 24 horas estar ingresando a la plataforma y pues yo lo voy a tener solamente una horita entonces eh pero aquí estamos a la orden a través del whatsapp eh les voy a compartir eh mi correo electrónico para que ustedes eh cualquier duda ¿verdad? solamente me le ponen ahí asunto grupo excel intermedio en asunto ¿verdad? una guión dos pm y yo voy a saber que es de este grupo ¿verdad? entonces ahí les comparto mi correo de gmail para cualquier cosa ¿verdad? recuérdense por favor ponerle en asunto eso para que yo tenga eh a bien abrirlo a toda la brevedad posible y yo les estaría contestando en un máximo de seis a ocho horas es lo máximo que yo puedo tardarme para contestarles ¿verdad? y además de eso pues estamos a sus órdenes espero que en este momento pues por cuestiones de tiempo no pudimos presentarnos todos pero poco a poco nos vamos a ir presentando nos vamos a ir conociendo tenemos dieciséis horas para estar acá interactuando y no tengan pena ¿verdad? aquí se trata lo más importante es que ustedes ¿verdad? se vayan con el conocimiento lo más importante ¿sí? ¿estamos bien ahí? dígame Salvador van a estar van a estar subiendo la clase por YouTube así como lo estuvieron haciendo anteriormente eh me repite la pregunta perdón que si van a estar subiendo la clase por YouTube correcto a nomás finalizar esta esta sesión yo voy a estar subiendo lo que es el video a YouTube y este yo les estaría avisando por WhatsApp para que ustedes ya la puedan revisar ¿verdad? eso con bueno ahí estamos a la orden ¿verdad? para que ustedes puedan hacer ¿verdad? revisar lo que se vio si hay alguna duda y si quedó alguna duda pues por ahí estamos en el WhatsApp háganlo de forma pública porque acuérdense que puede que más de alguno tenga la misma duda y este ahí nosotros podemos solventar eh para que todos queden queden claro ¿no? bueno si no hay alguna otra duda nos vamos a quedar hasta ahí ¿verdad? ha sido un placer enorme poder estar con ustedes ¿verdad? le repito mi nombre Carlos Galdámez y podemos estar aquí trabajando con ustedes estas 16 horas empezando empezando el día de hoy ¿verdad? no sé si hay alguna otra bueno muchas gracias Rosa así que pasen feliz tarde y muchas bendiciones para todos cuídense gracias un gusto buenas tardes gracias buenas tardes adiós gracias Gracias.